Se informa que niño contrae en la cabeza en tendón de Aquiles por una lección que tuvo al tapar un gol de los Leones del Norte. Aquí se puede ver el video con más detalle. Esto es todo mi reportaje, comunica John Ayala. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de John Ayala, esta vez voy a hablar de un jugador lamentable que se llama Josué Morales alias Trucha. Que hace poco descubrí que le pagó al equipo Leones del Norte para dejarles ganar a su equipo, dándoles la victoria más lamentable que he visto en el mundo del fútbol, pero a costo de eso se fracturó el cuello y le pasó algo inesperado, que lo veremos en este video con todo el contexto. Bienvenidos a todos a este nuevo video de John Ayala, esta vez no haré una crítica entre comillas y veremos el caso de un joven mentiroso que hizo todo lo posible para ver que su equipo gane un partido. Pues, según la información que me brindo su amigo Matias, alias Maso West descubrí todo el trasfondo de este caso ya que Maso West forma parte de los Leones del Norte. El pago fue realizado por Josué ya que veía que si su equipo perdían un partido más serían descalificados y Josué fuera sacado del equipo ya que, en todos los partidos no tapó ni una sola pelota. Así que tuvo que pagarle a cada uno de sus jugadores para dejarles ganar y que le dejen tapar una pelota. Ahora, inicia el partido y todos ven que los Leones no juegan tan bien como se veían en los anteriores partidos, se les veían muy mal. Y así que el equipo FC Trucha toman la delantera del partido anotando dos goles en el primer tiempo. Pero, le hacen falta a un jugador llamado Kiwari eso significa que es un tiro libre para el equipo de los Leones. Josué ve que es su momento y el que va a cobrar el tiro es Maso West. Maso West se prepara para cobrar el penal pero sabe Josué que va a pasar. Josué avanza al cielo y intenta agarrar la bola. Y lo logra pero al ser tan fuerte el impacto a la pelota se prende en llamas y todo fue grabado y lo mostraré a continuación. Pues como se escucha en el video llaman a los bomberos pero ya en ese entonces Josué ya tenía quemaduras graves y tuvieron que llevarlo al hospital inmediatamente. El milagrosamente quedó bien pero tuvieron que operarle la cabeza poniéndole el tendón de Aquiles para que no muera. Y quedó como la imagen que les pondré en pantalla. Y esta historia nos demuestra que aunque lo malos que seamos en una cosa no dejemos de intentarlo ni hagamos trampa. Y eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, soy yo Nayala, adiós.